El reconocimiento hoy, ese gran triunfo de 4-10, es para los hombres y mujeres que trabajaron incansablemente, con la fe puesta en la labor que desarrollan, convencidos del proyecto que tienen en sus manos. Los estuvimos visitando, conocimos historias impresionantes. Esta es Villaluz, una ciudadela viva las 24 horas. Ahí la están viendo, en medio de la selva, a cuatro horas de Medellín, la habitan más de 7.000 personas que conviven en un engranaje perfecto. Sí, son ellos, los mismos hombres y mujeres que sin desfallecer están sacando adelante a Hidroituango. Pues en el momento me dicen mijo, mijo, acá y el abuelo bachiller cuando yo ya terminé mis estudios acá y vivo muy contento. Don Freddy se graduó de 60 años, trabaja en el proyecto desde hace cuatro, y es solo una de las 9.000 personas que se han graduado del colegio mientras viven en el campamento. En este momento que la empresa tiene esta calamidad, pero en el momento nos sentimos de que todo se va a lograr, y vamos a sacar adelante este proyecto porque esa es la bendición que Dios nos ha colocado en el camino. No es fácil trabajar lejos de la familia, a altas temperaturas y con el peso de la responsabilidad de mantener en pie la central hidroeléctrica más grande del país. Por eso, todos los días, antes de empezar su jornada, estos hombres se encomiendan a Dios. Démosle gracias a Dios en este turno, con optimismo, con ganas, con emoción. A ellos debemos que hoy se superara la gran crisis, unos héroes que como hormiguitas marchan a un ritmo perfecto.